Música Si Dios viví, era mi ser con la vela un flagrante Sombras, lo que quizás sosiego en mi vida reinaba Pero el Señor, mi condición también mirando estaba En mi hogar, en el mundo que hallaba Quiso nacer nueva criatura de mí Feliz, yo soy feliz Con Cristo el capital, el yo soy Y voy, Señor, diciendo a tu mundo que no trae vida Y que salvar, puedes salvar la herida Por el pecado que escribí sin Dios Música En mi hogar, en el mundo que hallaba Y yo nacen nueva criatura en mí Feliz, yo soy feliz Con Cristo en tu vida, feliz yo soy Vivo el Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida Y que saldrá, pues saldrá en tu herida Por el pecado que es vivir sin Dios Sin Dios Sin Dios